¡No es una guerra! ¡Es un genocidio! ¡No es una guerra! ¡Es un genocidio! ¡No es una guerra! ¡No es un genocidio! ¡Boicot! ¡Sanción! ¡Desinversión! ¡Boicot! ¡Sanción! ¡Desinversión! Estamos en directo desde Murcia, en el tramo final de la manifestación, que salió desde San Esteban. A las seis de la tarde, que termina, y ya está terminando, a unos pocos metros, en frente de la delegación del Gobierno. Manifestación la que reivindica el fin del comercio de armas y de las relaciones con Israel, entre otras cosas. Vemos que ya la gente se está concentrando, conforme su llegada, frente a la delegación del Gobierno en Murcia. ¡No es un genocidio! 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 Y aquí ya es el punto final de la manifestación. Bueno, vamos a ir saludando a la gente que tantas veces la hemos encontrado en la calle. Tenemos a la señora Ana Jiménez. Vamos a ver si ahora también hacen lectura de una... Ana, buenas tardes. Hola, querido. Por decir algo, porque vivimos una situación muy grave, ¿no? Ay, madre mía, por lo que yo no hago no es que pensar en los pobres palestinos. ¿Dónde quieren que se vayan? ¿A la luna o dónde quieren que se vayan? Si es su pueblo. Y venga matando gente y las criaturas allí a sus tabicas. O sea, desde luego yo no sé cómo las Naciones Unidas, cómo no ponen... Ya paran a Israel, ya lo paran de un momento a otro, que lo pararan ya. Y a ese hombre que lo quieren de... Que yo, los israelitas, yo no tengo nada contra ellos, pero los políticos sí. Los políticos no tienen derecho a hacer las matanzas que están haciendo. Eso es que no es de recibo, de verdad. El sol se te cae el alma a los pies de estar viendo tantas injusticias. ¿Cómo está el mundo, Dios mío? De verdad, Cecilio, que da miedo, da miedo de ver todo esto como está. No tienen... Es decir, las personas es que son hasta los perros lo buenos que son. Los animales, los buenos que son. Y los humanos somos malas personas. Son malas personas porque con lo fácil que decir... Pero ¿por qué tengo yo que destruir un hospital, Dios mío? Pero ¿por qué? Tanto llanto y tanto sufrimiento de familia. Es que eso no cabe en un ser humano, no cabe. Pero mira, en este individuo que le tenías que hacer... Bueno, meterlo en la cárcel porque esas personas no tenían que tener ningún poder. Ningún poder. Porque no lo usan nada más que para hacer el daño. Y yo eso es lo que pienso, hijo. Y así estoy. Y desde la distancia, al menos, no quedarse callado, ¿no? No estar en silencio. Exactamente, no estar en silencio. Sino protestar, pero es que acá allí... Protesta allí algo. Te vamos. Imagínate. Es que lo que están haciendo es un genocidio de verdad. Genocidio de verdad. A mí me da mucha pena, mucha pena. Sufro mucho. Y mira, no tenía muchas ganas, pero tenía una misa y todo. Y me salió a medio de la misa de un vecino mío. Me salió a medio. Digo, si yo no llego al otro lado. Y me he venido para acá. Por apoyar, por apoyar. No se hace nada, pero por lo menos apoyar. Apoyar. Bueno, ya veremos, a ver, hijo, lo que pasa, cariño. Ana, pues me alegro de verte, como siempre, en las calles, aunque sean por causas tan justas y al mismo tiempo tan crueles, ¿verdad? Como el asesinato de miles de personas. Nosotros no podemos hacer nada, pero por lo menos que no se sientan solos los que están aquí. Que digan, oye, nos apoyan. Que eso también es muy bueno, estar ellos apoyados por los demás. Yo, desde luego, hoy soy una palestina. Le coloco mi esto y digo, una palestina, me. Y ya está. Muchas gracias. Vale, cariño. Hasta luego. Bueno, por aquí también vamos a saludar un momento a... Tenemos aquí a Manolo Moñino, a ver, Joaquín. Y a Fulgencio. Y a Fulgencio. Joaquín. ¿No se puede estar uno callado ante esta justicia? No. Uno de los esloganes que se ha publicitado hoy en la manifestación es que contra la masacre israelí en Palestina el mundo está callado. Y no está callado. Estados Unidos y la Unión Europea lo están apoyando. Bueno, pues al menos hoy en muchas ciudades españolas y del mundo hay gente que está mostrando su apoyo que al menos no quedas en silencio, ¿no? Al menos no quedas en silencio. Que hay gente que se pregunta que para qué puede servir una manifestación para lo que no sirve es hacer nada, estar en silencio. Eso sí que no sirve. Esto, por lo menos, desde la distancia, incluso a la gente de Palestina que está residiendo en Murcia y en otras ciudades españolas que se sienta que no está sola. Bueno. Pues nada, vamos a ver si conseguimos paso a paso cosas para que, en fin, que Palestina, como se dice también el eslogan, vaya del río al mar. Bueno, pregunta, como está aquí también Manolo Moñeno y Fulgencio, pues una frase con la que tú resumirías las reivindicaciones del día de hoy. Pues yo creo que hay que seguir luchando, peleando constantemente. Estados Unidos, junto con Israel, están provocando toda esta historia. No tiene por qué, no tenemos por qué dejar fuera a Estados Unidos porque es un cliente muy bueno. Israel, de ellos, tienen anualmente un gasto con ellos de unos 3.500 millones de dólares en armamento. Y eso no es para hacer, eso no es para jugar. Introduces ahí el comercio de armas, que también es una de las reivindicaciones que están haciendo aquí de acabar con el comercio de armas. Bueno, continuamos, continuamos. Bueno, Fulgencio, una frase que a ti te gustaría lanzar a la gente que te pudiera estar escuchando y también a tu entorno social, ¿por qué no? El hecho de que te hayas molestado, por decirlo de alguna manera, te hayas esforzado en venir a esta manifestación. Una frase, pues una frase que acabe esto, que no hay derecho a lo que está pasando en Palestina, en Líbano, digamos en el norte de África. Que ahí están los Estados Unidos con sus aliados, los sionistas, los israelíes, que haciéndose el amor de, o queriendo hacerse el amor de todo el petróleo que hay ahí en esa zona, de los recursos que tienen esos países para subsistir. A ellos no les importa nada que la gente muera, les da igual. A ellos lo que quieren es el petróleo, los intereses del petróleo. Bueno, Urgencio, ya sabes que aquí la gente siempre tiene un micrófono y una cámara. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, siempre importante escuchar a la gente, siempre también hablando incluso en situaciones muy crueles, muy dolorosas, pues desde el respeto, ¿no? Porque es ahí, en esas situaciones, en las complicadas, donde hay que demostrar la esencia de cada persona, bueno, tengo que demostrar nuestra esencia y no permitís que la maldad ajena saque lo peor que cada persona pueda tener dentro, podamos tener dentro. Bueno, sí. Bueno, sí. En el árabe, en el árabe, en el 5 de octubre, se han mantenido la libertad de la jamaía en la Palestina, por el año 76 de los israelíes, más de los derechos de la guerra contra el suyuno. Volvemos a salir a las calles junto al resto de ciudades del Estado convocadas por la Rescop. Salimos de nuevo por la defensa de los derechos del pueblo palestino y para detener el genocidio que está llevando a cabo el ente criminal sionista israelí. La resistencia del pueblo palestino es lo que nos permite seguir existiendo, a pesar de las agresiones militares y masacres que los sionistas han ejecutado desde hace más de 76 años. Pese a la fortaleza de la resistencia, las cibras de este último año son terroríficas. 42.000 asesinatos directos y 150.000 muertes indirectas por hambre. Desabastecimiento de recursos médicos de epidemia. Hay 8.000 personas perdidas bajo los escombros, más de 100.000 heridos y mutilados frente a una atención médica devastada. La mayoría, ya lo sabéis, son mujeres y niños. ¡Gracias! 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 Israel también persigue a los palestinos y los secuestra para encerrarlos en cárceles sin juicio, donde se les tortura, viola y mata. Se sabe que hay más de 10.000 secuestrados en estas cárceles israelíes. Muchos son menores de edad. Las técnicas de sionismo están prohibidas en el derecho internacional. Matar a civiles, usar armas ilegales, torturar, violar, forzar el desplazamiento de millones de personas, asesinar periodistas, destruir hospitales, impedir el acceso al agua o que llegue ayuda humanitaria. Israel se siente impune porque Occidente se lo permite. El pueblo palestino es asesinado por el ejército israelí con armas de Estados Unidos y el apoyo de los gobiernos europeos. El apoyo de los estados europeos, Reino Unido, Canadá y por supuesto del gobierno de España. A todos ellos los llamamos cómplices. Con esta impunidad, el ente sionista ha escalado su violencia en toda la región, pretendiendo continuar con la colonización. Líbano, Siria, Yemen, Irán, Israel están contra todos, poniendo en peligro a la humanidad entera. Nos preocupa que estas acciones tengan consecuencias incalculables y desastrosas. Gracias. 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 نطالب الحكومة الإسفانية بالتالي وقت تجارة الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية مع الاحتلال الصهيوني. الانضمام إلى الدعوة القضائية التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الصهيون للإرهابي الغاشر قتل علاقات مع الاحتلال سواء كانت دبلوماسية أو اقتصادية أو مؤسسية أو رياضية أو ثقافية. هو عندهم ثقافة وعندهم رياضة هذول لقد تم قمع عشارات النشاطات المتضامنة مع فلسطين خلال الأشهر الأخيرة لاحتجاجهم ضد الاحتلال الصهيوني. نطالب بإنهاء تجريمهم وإلغاء قانون الكمامات نطالب الولايات المتحدة المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بالتالي وقف الدعم العسكري الاقتصادي والسياسي لنظام الفصل العنصري للاحتلال الصهيوني. فرق عقوبات اقتصادية ثقافية وسياسية على الاحتلال إلى الجامعات في منطقتنا إلى الجامعات للمنطقتنا بارالوسي ديانيس. قتل العلاقات الأكاديمية مع الجامعات والشركات الصهيونية وأخيرا نطالب الحكومة الإقلامية هي مرسيا. عدم تمويل المشاريع أو الشركات الصهيونية بأموالنا لذلك نصرف. اهدروا معي يعني المغربية اهدروا معي أو عودوا معي اللي هي. وقت دعم ليطلاق النار الآن الحرية لفلسطين والأسرة الفلسطينيين. نهاية لنظام الفصل العنصري الاستعماري للاحتلال الصهيوني. الحق في العودة لكل اللاجئين الفلسطينيين. طبعا احنا كفلسطيني في أوروبا لاجئين. طبعا احنا لاجئين ما عنا وطن ونروح ونرجع ما في عنا وطن. طبعا احنا لاجئين فبسمونا لاجئين. حتى فلسطين كنت انا لاجئ كمان. عاشت فلسطين حرة من النهر الى البحر. عاش نظال شعب فلسطين وعاش نظال كل الشعوب العربية. وعلى رأسه كمان لبنان وفلسطين. والتحية فلسطين حرة عربية. نحن 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 لأبدالعيين بالكام. إنه وожетدائ الآحة كاتين؟ الرجمن والاطقاء والس mañana من النجرة الق appetite. نحن 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 نoccرة الأ Blair пис予ه بشكلana اي ط housekeeping بحاليه. جدنا النحن نحن نضح إباد الآحية. A las universidades de nuestra región, que rompan relaciones académicas con universidades y empresas israelíes. Y por último, exigimos al gobierno regional que no financie con nuestro dinero proyectos ni empresas israelíes. Por todo ello, gritamos ¡ALTO EL FUEGO PERMANENTE YA! ¡ALTO EL FUEGO PERMANENTE YA! ¡Libertad para los presos palestinos! ¡Libertad para los presos palestinos! ¡Libertad para los presos palestinos! ¡Finde el régimen de apartheid colonial de Israel! fin del régimen colonial de Israel ¡No a la guerra en Oriente Medio! 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 ¡No a la guerra! ¡Viva, viva Palestina libre! ¡Viva, viva Palestina! ¡Viva, viva Palestina! ¡Viva, viva Palestina! ¡Viva, viva Palestina! ¡Resistencia! 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 ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! 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 ¿Me escucháis bien? ¡Sí! ¡Perfecto! Bueno, en primer lugar, muchas gracias por haber venido hoy a la manifestación por el pueblo palestino! Es muy importante vuestra asistencia el día de hoy y todos por el pueblo, ellos lo agradecen. Y, nada, os quería comentar dos cosas que tenemos pendientes después del día de hoy. El día 15 de octubre... El día 15 de octubre, Edita K, tenemos la presentación de un libro que se llama 30 segundos en Gaza. Y el 16 de octubre, en las Puertas de Castilla, tenemos la presentación del documental, Hijas de la NACPA. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! La presentación de los Ponto no nos olvidemos desde aquí, ha A ver, perdón, 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 perdón. Antes de despedirnos, nos gustaría hacer un minuto de silencio por todo lo que está ocurriendo en el pueblo palestino. ¡Y en el Líbano! Gracias. 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 Un aplauso. Y muchas gracias por todo. ¡Viva Palestino! ¡Viva Palestino! ¡Viva! ¡Viva Palestino! 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 asumiendo una responsabilidad de no quedarse en silencio. En el caso de los gobiernos, ¿qué puede hacer el gobierno de España? ¿Qué medidas puede tomar? Pues lo primero que tenía que haber hecho el gobierno de España, pero hace ya muchísimo tiempo, muchos meses, porque son muchos meses de masacre, muchos meses de asesinato, y lo primero que tenía que haber hecho el gobierno de España es haber roto todo tipo de relaciones diplomáticas con Israel y por supuesto, por supuesto, lo primero, terminar con la compraventa de armas. Son más de mil millones lo que lleva España comprado en armamento a Israel. O sea, es un absoluto despropósito. Estamos desde nuestro país, el gobierno, colaborando en esta masacre del pueblo palestino. Esto tenía que haber terminado ya, es lo primero. ¿Y desde el gobierno municipal o regional hay algún tipo de medida que se pueda hacer? ¿Hay también colaboraciones que de alguna manera afectan a la guerra que está habiendo allí? Pues lo primero es que todos los gobiernos autonómicos tenían que haber presionado y exigido al gobierno de España que con nuestros impuestos, con los impuestos de los ciudadanos y ciudadanas de las diferentes comunidades autónomas, no se compran armas, no se financian guerras y no se asesinan seres humanos. Muchas gracias María Bueno, ahora con la música va a ser un problema poder continuar Así que lo vamos a dejar aquí, un saludo, un abrazo, una besada desde Murcia.